Los conductores que llegaron a las estaciones de servicio este miércoles pudieron echar combustible con precios más baratos, esto debido a la entrada en vigencia de una baja en la gasolina super, plus y el diésel. Recordemos las reducciones. La gasolina super bajó 37 colones, la gasolina plus 32 colones y el diésel 47 colones menos. Con esto los precios quedaron así. La gasolina super 571 colones el litro, la gasolina plus 546 colones el litro y el diésel 440 colones el litro. En cuanto al gas licuado de petróleo, ahora su valor es de 256 colones. En ese caso puntual hubo un aumento de 3 colones.